Como ella tiene una vida nocturna bastante agitada, pues también se hace el pelo por la noche, entonces nosotros estamos hablando que si tú te haces el pelo por la noche, que todos tenemos derecho, todos y todas, a hacernos el pelo y a vernos bien, porque así calarse está chévere, el asunto es que mientras eso pasa, tú tienes a un grupo de personas que está detenida en Isla, porque esto es en Isla Verde, está detenida allí, te cogen todo el espacio primero del negocio, pero le estás pagando overtime mientras una persona se está haciendo el pelo. Hay personas que plantean que eso podría ser una violación de ley porque tú estás usando fondos públicos y recursos públicos para un asunto que no es de seguridad, que es un asunto tuyo muy privado. Nosotros le hicimos la pregunta al secretario de justicia y a que no adivinas cuál fue la contestación. ¿Cuál fue la contestación? La contestación es que no podía comentar porque esa controversia podría llegar ante su consideración.